Cuatro conclusiones hemos establecido hoy con un plan de acción concreto. En primer lugar, es absolutamente claro que los enemigos del sur de Bolívar son esos grupos narco-criminales y terroristas de las disidencias de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo, cuya actividad de narcotráfico, minería ilegal y extorsión busca financiar acciones que les permitan cumplir con esas acciones ilegales con el fin de afectar la integridad y la tranquilidad de esta zona del país. Por eso se han desarrollado unas conclusiones fundamentales de una acción ofensiva y contundente en contra de esos grupos armados ilegales de las disidencias de la FARC, del ELN y del Clan del Golfo, contra sus cabecillas y sus estructuras. Y por lo tanto, la acción ofensiva que desarrollará nuestro ejército y toda nuestra fuerza pública estará enfocada en la captura y neutralización de esas organizaciones y de sus estructuras. Por eso, se actualiza el cartel de los más buscados y se aumenta el pago de recompensas de hasta 100 millones de pesos a quien suministre información por estos cabecillas, del ELN, del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC. En el caso del Clan del Golfo, está claramente señalado alias El Extranjero, alias Silva y alias El Pilo. En el caso del ELN, en frente de guerra, Darío Ramírez, alias Pirri o Manolo, alias Raúl o Político, alias Évero Pernicia, alias Santiago y alias Harold. Y de las disidencias de las FARC, alias Morales o alias Colacho. Estas recompensas se comenzarán a publicar y a difundir en toda la región con el fin de tener información de la ciudadanía que permita su captura y judicialización, lo mismo que el trabajo en contra de esas estructuras criminales. Pero también es importante mandarle un mensaje a aquellos jóvenes y a aquellos ciudadanos o a aquellas personas que hacen parte de estas estructuras. O se desmovilizan o se capturan y serán judicializados. Inicia también un programa y una oportunidad muy importante para que los miembros que hoy hacen parte de esas estructuras entren al programa de desmovilización o sometimiento que presenta y desarrolla el Ministerio de Defensa en esta región del país. Aquí hay una oportunidad de estar del lado de la legalidad. Si no lo están, por supuesto harán parte de esa campaña ofensiva de neutralización que viene desarrollando y que va a desarrollar nuestra fuerza pública, pero también una oportunidad en el programa de desmovilización y sometimiento que ofrece a partir de ese momento el Ministerio de Defensa en coordinación con los mandos militares y de policías en la región. Se fortalece también el programa de lucha contra el narcotráfico en sustitución de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios que hacen presencia en esta zona, lo mismo que afectar sus grupos y sus actuaciones financieras con una persecución de estos recursos financieros que tienen estos grupos. También se ha determinado un esfuerzo especial por parte del Ministerio de Defensa en un acuerdo que se ha hecho con el Ministerio de Minas para iniciar en coordinación con el Ministerio de Minas un programa de formalización minera en el sur de Bolívar. Una gran apuesta para diferenciar claramente quien hace minería artesanal del que hace minería ilegal. Y el que quiera ser parte de esa minería artesanal y formalizarse y estar al lado de la legalidad, tenga una oportunidad. Ese programa tendrá tres componentes. Primero, capacitación y formación a nuestra fuerza pública por parte del Ministerio de Minas para evaluar y mirar muy bien qué es minería artesanal, qué es minería ilegal y cómo se opere y trabaja en contra de ello. Un apoyo que dará el Ministerio de Minas conforme a las herramientas que establece la ley en conjunto con el Ministerio de Ambiente y las corporaciones ambientales y de acuerdo con todas las disposiciones de la Fuerza Pública. Y finalmente, el fortalecimiento también de las capacidades de la Fuerza Pública para ejercer control contra toda extracción ilícita de minerales en la región. Se han designado oficiales de cada fuerza para la coordinación de estas actividades entre nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional. También eso es en referencia a las acciones de seguridad a nivel nacional de nuestra Fuerza Pública. Pero nos preocupa también la seguridad ciudadana, la situación de homicidios, la situación de hurtos y la situación de extorsión. Por eso se tomaron decisiones con el fin de fortalecer los dispositivos militares y policiales con el Plan Horus para ejercer control territorial y un trabajo conjunto con nuestra Policía Nacional y contener y prevenir que sucedan homicidios que afecten a los líderes sociales, que pueda desarrollar algún tipo de homicidios colectivos y por eso la Policía Nacional del Ejército controlará puntos nodales en zonas como Repensia, en el área de Caribona, Canónico, en el área de Montecristo y Norosí, en el Paraíso, en Simití, fortaleciendo la presencia rural de nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional. También la Armada Nacional, con la Fuerza Naval del Caribe, fortalecerá los esfuerzos de control fluvial sobre los ríos, brazos y canales de la región del sur de Bolívar, en coordinación con la Fuerza de Tarea Marte y habrá un apoyo de la Fuerza Aérea en obras de vuelo, labores de vigilancia y reconocimiento. También es claro que los alcaldes manifestaron una gran preocupación con el problema de la extorsión y por eso vendrá aquí el grupo élite conformado por grupos GAULA de Ejército, Armada y Policía para hacer campañas de prevención y promoción del plan Yo no pago, yo denuncio y hacemos una invitación a toda la comunidad no permitir que estos criminales, que estos bandidos busquen intimidar a la ciudadanía y evitar que denuncie. Cuando se hace la denuncia puede actuar nuestra Fuerza Pública con el fin de prevenir ese delito y garantizar una mayor tranquilidad en la zona. También se ha señalado como un trabajo fundamental el enfoque de la campaña militar y policial Artemisa, una prioridad del presidente Duque, con el fin de proteger la naturaleza, el medio ambiente y la protección especialmente de la serranía de San Lucas en contra de la deforestación que está sucediendo en el sur de Bolívar. Por supuesto, entendemos que hay una gran preocupación, la expresaron los alcaldes por expresiones de preocupación de los padres de familia, de los profesores en los colegios relacionados con el microtráfico y el consumo de drogas al interior de los municipios. Hay ollas de microtráfico en parques cerca a los colegios, por eso se refuerza el plan 100 contra el microtráfico de nuestra policía, con el fin de atacar los sitios de consumo, derribar esos mitos de inseguridad o ollas donde están los jíbaros y que generan ese círculo del mal, porque envician a nuestros jóvenes, los incitan al delito y después se rompe la armonía familiar, se agrieta la realidad y la solidaridad social y se generan zonas de miedo. Contra ese plan, por eso se lanza el plan 100 contra el microtráfico. También se ha establecido que la Fiscalía evaluará con un requerimiento que se hizo hoy, la localización de una nueva Fiscalía en esta zona de Barranco de Loba por la necesidad que existe de articular un trabajo conjunto también con Policía Judicial. Pero además hubo un gran requerimiento de las capacidades de nuestra Fuerza Pública, por eso se trasladará el Batallón Nariño, que hoy opera en el Departamento del Atlántico a la zona de la región momposina a partir de enero del 2022 para garantizar mayor presencia de los soldados de nuestra patria en esta zona del país, lo mismo que un plan para extender las capacidades de movilidad en esta zona del país para nuestros soldados y policías de Colombia. La Policía Nacional, teniendo en cuenta las quejas que hay de la ampliación de operaciones ilegales de este grupo del Clan del Golfo, ha destacado un grupo especial de la campaña militar y policial Agamenón, de modo que venga aquí a trabajar una estrategia específica contra ese grupo del Clan del Golfo que tiene planes de expansión en esta zona del país. Tuvimos la presencia hoy del Viceministro del Interior y se va a desarrollar una mesa técnica con el Ministerio del Interior y todos los alcaldes para determinar los proyectos que se han presentado, Fonsecón, relacionados con estaciones de policía, cámaras y otros tipos de dotaciones de movilidad para nuestra Fuerza Pública, como es el caso de motos y vehículos. También se ratifica y agradecemos al Ministerio del Interior, al señor Ministro Palacios, el trabajo que se ha hecho para garantizar que en Bolívar directamente se va a construir el comando del Departamento de Policía de Bolívar, un proyecto de 42 mil millones de pesos, donde el Ministerio del Interior coloca 34 mil y la gobernación 8 mil 500 millones de pesos. Adicionalmente, iniciará de inmediato una campaña de prevención del consumo de estupefacientes en colegios y en parques en todos los municipios focalizados por este fenómeno aquí en el sur de Bolívar. Y también, una muy buena noticia desde el punto de vista de presencia de nuestra policía, ha tomado la decisión el director general de la Policía Nacional, el general Vargas, de crear el Comando Operativo para el Sur de Bolívar, un comando operativo de policía que permite articular mejor los esfuerzos, tener presencia de policía, desarrollar mejores mecanismos de investigación y coordinar acciones con nuestras fuerzas militares. Son estas las conclusiones que hemos sacado hoy de este Consejo de Seguridad con un mensaje muy especial para todos los ciudadanos en estos municipios del sur de Bolívar. Aquí muchas veces se señaló que hay grandes distancias en el sur de Bolívar para llegar de aquí a Cartagena o para salir a cualquier punto del país. Pero les podemos decir en el sur de Bolívar con un mensaje de nuestra fuerza pública, de los soldados y los policías. No están solos. Aquí están nuestros soldados y policías, nuestra fuerza pública para todos los días trabajar sin tregua en garantizar la tranquilidad y la seguridad. Y a pesar de las amenazas, a pesar de esa intención que tienen siempre estos grupos criminales de generar miedo, de amedrentar, de desarrollar actividades criminales, aquí está nuestra fuerza pública. Con compromiso, con disciplina y necesitamos el apoyo, la vinculación y la colaboración de la ciudadanía. Colaboración con información, colaboración con apoyo a nuestros soldados y policías y en un trabajo absolutamente articulado con los alcaldes que hoy estuvieron en este Consejo de Seguridad defendiendo a su comunidad, promoviendo proyectos, organizando y articulando esfuerzos con los soldados y policías de Colombia. Sin tregua, estaremos en la defensa del sur de Bolívar, en la defensa de la vida, en la defensa de la tranquilidad, en la defensa de la seguridad, en la defensa de los jóvenes y en la defensa del medio ambiente del sur de Bolívar. Muchas gracias.